Compañeras y compañeros de la Asamblea Popular del pueblo de Guajara. En este momento, allá abajo tan solo, a unas cuantas cuadras, compañeras y compañeros, se desparraba el dinero en cada esquina. Además, se ha llenado de policías, acá dentro, casi en el sábado de la ciudad, están culpabilizadas por policías vestidos de civil. Un evento de esa naturaleza, compañeras y compañeros, definitivamente no puede ser un evento del pueblo de Guajara. El tirano ha pretendido arrebatar nuestra cultura, empaquetarlas, ponerles de riqueta y estar lucrando con la cultura de nuestros pueblos. Por eso, el día de hoy, compañeras y compañeros, por el segundo año consecutivo, la Asamblea Popular de los pueblos de Guajara está realizando el día de hoy, esta noche de rábanos, que es una noche de rábanos del pueblo de Guajara. Por eso, aquí en este espacio, es un espacio de convivencia, es un espacio en donde pretendemos reflejar la verdadera cultura de nuestros pueblos. Por otra parte, al mismo tiempo que pretenden arrebatarnos nuestra cultura, al mismo tiempo que pretenden entregarles a los imperialistas norteamericanos nuestros recursos culturales, nuestros recursos naturales, nuestros ríos, nuestros bosques. También, compañeras y compañeros, pretenden seguir fortaleciendo los monopólicos en este Estado. El pueblo, hace tan solo algunas horas, algunos días, ha empezado la agresión mucho más cruel en contra de nuestro pueblo. La alza de precios al transporte público, compañeras y compañeros, tiene que ser determinada con monetización de nuestro pueblo. La alza de precios al transporte público, también es parte de esta consecuencia que la coordinación de la Unión Nacional viene para las próximas horas. Es parte de la entrada de mi voz del capítulo antiguario del tratado de libre comercio con América del Norte. Toda esta escanada, compañeros y compañeras, apenas es el transporte. Mañana van a subir más las portugías. Pasado mañana van a seguir subiendo los precios de todos los productos básicos. Ese es el único camino que nos está llevando este gobierno. este gobierno encabezado por el tirano en Mojaca y por el otro tirano en Espúrilo a nivel nacional. Por eso, hoy es más que nunca, compañeras y compañeros, sigue siendo ingente nuestra consigna de la unidad de todos los trabajadores de este Estado y de este país para seguir luchando por la transformación de nuestro pueblo. La caída del tirano tiene que ser seguir siendo parte fundamental de nuestras consignas. Porque bien se representa la crisis que vive el campo. Él es parte de los responsables de la política neoliberal que se aplica en Mojaca. Él representa el plan para Panamá que acá quiere acabar con nuestras culturas como esta noche de Rábanos. Él es parte y representa esa orgánica que tenemos que derrotar. Por eso, compañeras y compañeros, seguimos teniendo tareas importantes para los próximos días. Seguimos teniendo la gran tarea de seguir reorganizando el fondo de Coataca. Los millones, los décadas, tres millones, es un medio de Coataca. Tenemos que seguirnos organizando porque ese es el único camino que nos va a llevar a una verdadera transformación para el pueblo de Coataca. A pesar de las dificultades de la unidad de nuestro movimiento, compañeras y compañeros, y la unidad de nuestro movimiento sigue siendo vigente sobre la base de la lucha en contra del fascismo que pretenden aplicar. Los próximos días, contingentes importantes van a salir a pelear porque no están impuestos a los trajes electorales municipales. Los días que vienen, los mototaxistas, los taxistas tendrán que salir a las calles y compañeras y compañeros. Los días que vienen, diversos sectores de trabajadores y del pueblo de Coataca van a salir a luchar. Junto a ellos tenemos que estar todos nosotros, compañeras y compañeros. Junto a los pueblos indígenas, junto a los campesinos y pueblos que van a marchar en Coataca y en todo el país para defender los vecinos y el campo que van a traer el Tratado de Viven y Comercio con América del Norte. Ese es el camino de nuestro pueblo, el camino de la lucha, el camino de la pelea. Tenemos seis compañeros presos en toda la vida. El compañero Octavio Sosa-Vinomisecho, el compañero de la Viven el compañero de la Atención, el compañero de la Cien Cruz y todos los compañeros presos donde gozichan donde se han perdido. Gracias.